En la acción de Guaya, donde aprendes de Cuba En Habana suena carnaval, por más que hambre de la revolución No llores en brazos que renieguen, sueñemos los dos Queremos contra el mayor signo, que es un fuerte, que es un fuerte Suspirando por Cuba, aunque me maté, Cuba Y Cuba libre sea mi bendición Con esta condena, hoy el maudo, que tenga la mano Mi viejo horror, mi viejo borracho Así suplida, así suplida, la vieja Habana, así suplida Con la música que me aburró, lo único al cargo que queda de mí Es la bandera que un peru ha guiado, donde aprendes de ti En Habana suena carnaval, por más que hambre de la revolución No llores en brazos que renieguen, sueñemos los dos Queremos contra el mayor signo, libero, suerte, que es un fuerte Suspirando por Cuba, aunque me maté, Cuba Y Cuba libre sea mi bendición ¡V couch, louco, 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 louco! Cláudico Luis La Villa La Villa Lo 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 Lo